Os voy a hablar de mi verdadera experiencia estudiando psicología. Yo empecé psicología en el año 1996, hace ya unos añitos. La terminé en el año 2001, lo que significa que llevo casi 20 años trabajando como psicólogo. Yo hice el formato que antes era licenciatura, que eran 5 años. Ahora creo que ha cambiado un poco la cosa, pero antes tenías que estudiar 5 años y después de los 5 años tenías algo así como licencia para diagnosticar. Bueno, permitidme la broma, pero era como que podías ya empezar a trabajar como psicólogo en ese momento vinculado con el área de la salud, o con el área organizacional, o con la escuela, o el ámbito educativo, o otros ámbitos diferentes. La experiencia que os voy a comentar, por lo que he visto durante estos casi 20 años, ha sido muy similar para muchos estudiantes de otras facultades, por lo menos de España, que es con los estudiantes con los que yo más me he relacionado, preguntando por su experiencia. Entonces, si eres más o menos de mi edad, seguramente hayas compartido bastantes de esas experiencias que te voy a comentar ahora, y por lo que he ido viendo, si eres más joven, seguramente encuentres muchas coincidencias. Lo primero que quiero destacar es que yo entré en primero diciendo ¡Wow! ¿Cómo me apetece aprender lo que es la psicología? Y cuando terminó primero dije, ¡ostras! Pues creo que no he aprendido mucho, pero claro, supongo que será en segundo, donde se aprende lo que es la psicología de verdad. ¿Por qué? Pues porque en primero había muchas asignaturas de psicología básica, tipo historia de la psicología, por ejemplo, cosas que, bueno, como que te dan un contexto general. Lo justificas, lo entiendes, ¿no? En plan, estoy empezando una carrera, pues que me contextualicen, tiene cierto sentido. Y avanzando segundo, veo que tampoco acababa de obtener los conocimientos que yo iba a buscar a una carrera como psicología, ¿no? Termina segundo y nada. A lo largo de tercero dije, ¡ah, vamos a ver si este año sí que me enseñan lo que es la psicología! Y termino tercero con la misma sensación. Pero claro, ahí como que me autojustifico, entonces estaba dividida la carrera como en dos bloques. El primer ciclo era en tres años, el segundo, que era como la especialización, eran dos años, ¿no? En donde ya tenías que coger asignaturas más concretas de tratamiento y tal. Entonces ya dije, bueno, pues serán estos, cuarto, en cuarto es donde yo debo aprender de verdad lo que es la psicología. Y no fue así. Y en quinto, con esto del practicum, practicum era prácticas en empresas, pues decía, entonces sí que voy a saber lo que es la psicología. Y bueno, por no alargarlo más, después de mis cinco años de licenciatura, yo salí con la sensación de que no me habían preparado en absoluto para, por ejemplo, atender pacientes. Más que nada porque no había visto ningún paciente en los cinco años de carrera. No había tenido ningún paciente delante, no conocía específicamente el tratamiento paso a paso para las cosas más frecuentes que acuden a la consulta, como depresión, ansiedad, trastorno obsesivo-compulsivo, fobias, eyaculación precoz, adicciones, trastornos de la alimentación. No conocía el protocolo paso a paso, pero tampoco conocía cómo se hace el trabajo en una organización. Es decir, a nivel empresarial, a nivel de recursos humanos, no tenía una información. Pero es que es más, no tenía información de cosas generales imprescindibles para un psicólogo, sobre todo cuando trabaja para sí mismo. Cómo hacer una factura, lo que es el IRPF. Tardé meses en entender lo que era el IRPF y cuándo una factura lleva IRPF y cuándo no, cuándo lleva IVA y cuándo no, cosas súper básicas. Vamos, no quiero extenderme mucho, pero hay cosas que un psicólogo sí o sí, cuando ejerce su profesión, en cualquier ámbito necesita saber, y yo no la sabía. Y sí que sabía otras, pues no sé, que la verdad es que no me han servido para mucho. Yo creo que si me especializase en algo de hacer encuestas o investigación de mercados, pues a lo mejor saber psicología matemática me vendría bien. Pero solo si me especializo en esas cosas. Y tenía un grandísimo desconocimiento de todo lo demás. Lo peor es que en ese momento era legal ejercer. Es decir, no tenía ningún tipo de preparación, por lo menos las... Bueno, espera, he metido la pata. Borro esto que he dicho. No tenía la preparación suficiente. Sí tenía algún tipo de preparación, pero desde luego no suficiente. Y me sentía así. Y como yo, el 100% de las personas que estaban conmigo. O sea, y no creo que ningún compañero o compañera mía de la facultad terminase quinto y dijese, me voy a meter en el mercado laboral porque tengo conocimientos y sé que lo voy a hacer bien. No. Bueno, a partir de ahí cada uno nos fuimos buscando un poquito la vida. Yo seguí haciendo un máster de superespecialización para saber cómo se ejercía realmente. Pero realmente donde fui aprendiendo más fue con libros concretos y específicos que me hablaban del tratamiento paso a paso. que de verdad los hay en el mercado y son muy buenos. Y quitando la parte de introducción, agradecimientos... Mira, es curioso. Os voy a contar esto. Cuando terminas la carrera, lees los libros de otra manera. Cuando quieres trabajar, me refiero. Porque los libros tienen como su... ¿Cómo se dice? La introducción, los agradecimientos del autor... Bueno, cosas previas. Cuando terminas la carrera y quieres trabajar, vas directamente al capítulo del tratamiento y te saltas los tres capítulos introductorios anteriores y todo lo que ves como morralla o como paja que no suma, te lo saltas. Y al final, lees diez libros, esos capítulos específicos que identificas enseguida y de verdad empiezas a notarte preparado. Y luego la práctica, claro. Pues es el sentirte motivado para meterte en el mercado laboral y al final es arriesgar, es afrontar el miedo. De hecho, una de las frases que definen mi vida, que la tenemos en una vidriera grande en el despacho, en la consulta de psicología, es le doy gracias al miedo porque me indica la dirección que debo de tomar. Porque cuando en mi vida se ha presentado el miedo, al final das ese paso, tomas esa acción y te das cuenta que es la buena. Bueno, seguimos hablando de la carrera, de mi experiencia. Por una parte, no me sentía preparado. Por otra parte, el profesorado. No os voy a hablar solo de la universidad en la que yo estudié, que la experiencia que os voy a decir es esta y es la real. Esta misma experiencia he visto que se comparte en decenas y decenas de universidades. No he encontrado ninguna excepción de ninguna universidad que me digan Fernando, eso ha sido un caso tuyo, en mi universidad pasa algo muy diferente. ¿Y cuál es la realidad? Pues la realidad es que hay algunos profesores que son muy buenos. Yo recuerdo, por ejemplo, profesores vinculados con el área organizacional o empresarial que eran francamente buenos profesores y que tenían conocimientos altos. En el área social también, algún profesor de técnica de modificación de conducta, de psicofarmacología, que algo que a mí en principio me parecía psicofarmacología, medicamentos. Pero hay profesores que te apasionan por el tema. Os estoy hablando, pues, si estos son los profesores, de la uña, ¿vale? Es decir, un porcentaje muy bajito realmente. Eran extraordinarios. Un porcentaje muy bajito eran excelentes. Porque para ser excelente como profesor, no basta solo el que tengas conocimiento elevado en tu materia. Que, ojo, no era frecuente tampoco, ¿vale? Porque yo he recibido clases de cómo tratar problemas psicológicos de profesores y profesoras que no habían tratado nunca un problema psicológico en el área clínica. Y ves por poner simplemente un ejemplo, ¿vale? Hay profesores extraordinarios, muy poquitos, pero luego hay muchos que, pudiendo tener conocimiento, no tienen ese segundo pilar, que son habilidades docentes, metodología, cómo enganchar y motivar, cómo hacer que tus alumnos estén con las pilas cargadas. Que yo no sé por qué es. Yo no sé si es que no han tenido formación en metodología docente, que simplemente han terminado la carrera, habrán hecho el doctorado y luego se han enganchado como profesores en la facultad, pero no es suficiente. Si trabajas de profesor universitario o de formador de empresa o de maestro, tienes que tener unas habilidades docentes muy potentes y recicladas año tras año y tienes que hacer cursos de formación de formadores. Obligatoriamente. Pero no uno, sino meterte continuamente en eso, porque es tu trabajo. Y yo he tenido muchísimos profesores, por una parte, que leían diapositivas y sus clases eran girados de espaldas a los alumnos con una diapositiva que entonces eran filminas, ¿vale? Yo creo que la mayor parte de las personas que estáis viendo este vídeo no sabréis lo que es una filmina, pero algo como una diapositiva, bueno, una diapositiva, vamos a ponerlo así, leyendo de espaldas a los alumnos la filmina, que estábamos todos ahí diciendo oye, si me lo pasas, me lo leo en casa y todos están contentos, ¿vale? Pero no era uno, ni dos, ni tres. Y la gente, como digo, que tenéis mi edad, sabéis que esto era el pan nuestro de cada día, por decirlo así, que era algo súper habitual, súper habitual, la falta de metodología docente, de conocimientos, de dinámicas, de grupo, de cómo enganchar a los alumnos. Estaban los que no tenían metodología docente, luego los que lo hacían fatal, que nadie les entendía y que año tras año recibían reclamaciones muy potentes por escrito de alumnos que iban a parar a lo que antes era la comisión de docencia, que era la comisión de evaluación de la calidad de la enseñanza y era papel mojado que no servía para nada, porque llegaban las reclamaciones y el director o directora en ese momento de la comisión decía, no, es que este profesor lleva 25 años recibiendo reclamaciones de los alumnos, 25 años, y esto es una experiencia real. Os lo digo porque yo estaba de más en esa comisión de docencia y no se hacía nada. El problema en muchas universidades es que hay dinosaurios con una falta total de capacidad para enseñar y la universidad no tiene herramientas legales ni para motivarles probablemente, ni para echarles, ni para echarles. Y hay profesores nefastos que año tras año reciben evaluaciones negativas de sus alumnos y no son obligados, ni tampoco por propia motivación, se someten a reciclaje de enseñanza, a aprendizaje en metodología docente. ¿Por qué? Pues porque son catedráticos excelencias, que son buenísimos investigando, y no lo dudo, que publican cosas extraordinarias, que generan incluso, me atrevería a decir, grandes avances científicos, fenomenal, que no es el caso de este profesor que os estaba comentando, profesores que os estaba comentando, pero no puedes poner a una persona a hacer un trabajo que no sabe hacer de manera repetida durante 25 años. No puedes hacerlo. Porque hay cada año, no sé cuántos alumnos seríamos entonces, pero unos 80 alumnos por clase, que están recibiendo un impacto negativo, perdiendo el tiempo, y eso repercute luego en que cuando se pongan con un paciente delante, o cuando se pongan en una empresa a hacer funciones de psicólogo dentro de la empresa, no saben hacerlo. Y el problema viene precisamente de la falta de impulso hacia los profesores para eso. Eso en las empresas no sucede. O sea, yo tengo ahora varias empresas, y en mis empresas, cuando algo no funciona, hay que corregirlo. Pero inmediatamente. Yo no puedo estar 25 años con algo que no funciona. Y en la universidad, digo más, en las universidades se está 25 años. Bueno, no sé si habrán jubilado estos profesores, pero llevaban ya una historia larga en donde las cosas no se arreglaban, incluso aunque hubiera departamentos específicos creados y comisiones creadas para garantizar la satisfacción del alumnado y la buena enseñanza. Está fenomenal que las universidades planteen métodos de evaluación de sus profesores, continuados, año tras año. Pero no vale pasar una encuesta a los alumnos. Habrá que hacer algo después de eso. Y mi experiencia es que no, no se hacía rotundamente. No, con letras mayúsculas. No, no se hacía. Mi verdadera experiencia es que hace falta mejorar, que los profesores mejoren la metodología, que aprendan continuamente, y que tengan experiencia real de lo que enseñan. Experiencia real es que si alguien te está hablando de hacer análisis estadísticos para investigación de mercados, que haya hecho alguna investigación de mercado alguna vez. Si alguien te está hablando del tratamiento de las adicciones, que haya hecho algún tratamiento de las adicciones. ¿Qué menos, no? ¿Qué menos? Yo no doy cursos, por ejemplo, de tratamiento de la esquizofrenia, porque no he tratado personas con esquizofrenia. Y si lo diese, pues serían bastante flojos mis cursos, probablemente. Pero sí que he creado cursos de tratamiento de las adicciones, tratamiento de la depresión, tratamiento de ansiedad, ataques de pánico, terapia de pareja, que están en Aepsis, los podéis ver, son cursos online que están en Aepsis, aepsis.com, en donde sí que se habla de experiencias reales y de cómo van avanzando. Y eso se echan falta. Entonces, el nivel de preparación que creo que teníamos entonces era bastante bajito. Consejos que yo os daría vinculados con mi experiencia para todas las personas que estéis arrancando la carrera de psicología, que estéis pensando en matricularos en psicología, probablemente hoy en día no haya muchas universidades que lo hagan de manera muy diferente a la que os estoy planteando. Mi consejo es que, incluso aunque estés en una universidad que sí que lo hace bien, fíjate, incluso aunque estés en una universidad que sí que lo hace bien, que puede haberlas, sobre todo porque sé que este canal es visto desde diferentes países, tanto en España como en Latinoamérica, a lo mejor estás en una universidad que te prepara muy bien, pero mi consejo sería que buscases hacer prácticas vinculadas a aquello que te quieres dedicar desde lo más temprano posible, desde lo más pronto posible. Si yo volviera a tener ese momento de elección, desde primero de carrera me iría acercando a centros de psicología sanitaria o psicología clínica o a organizaciones para preguntar si puedo hacer prácticas voluntarias o no curriculares o echar una mano en algo. ¿Por qué? Porque aunque vayas simplemente una o dos horas a la semana o una o dos horas cada día, depende de tu tiempo, eso te va a aproximar muchísimo más al desarrollo profesional real que cinco años de estudio continuado, ahora creo que son tres o cuatro años de carrera, ahora en España por lo menos obligan a hacer un máster, el máster es general sanitario, vas a aprender muchísimo más acercándote a una consulta de psicología real en la cual puedas echar una mano en lo que te digan. Es que simplemente aunque hicieses fotocopias simplemente por estar en contacto con psicólogos, psicólogas que hagan reuniones clínicas como hacemos en mi despacho y que digas, ¿os importa si estoy presente en alguna reunión clínica? Las reuniones clínicas se hablan de los casos de los pacientes y se aportan ideas de cómo mejorar y potenciar el tratamiento de ese paciente. Simplemente con que escuches una conversación real que habla de casos reales, fíjate lo que estarías ganando comparado a si simplemente ves un vídeo o alguien te habla de una metodología pero no es palpable para ti. Entonces, para cerrar este vídeo, mi consejo sería ese, que te acerques a centros de psicología y que busques el empezar a hacer alguna práctica, algún contacto, pasar tiempo allí en contacto con gente que se está dedicando a lo que tú te quieres dedicar. Y por último, te recomiendo los cursos de Aepsis, que te comentaba, de la Asociación Española de Psicología Sanitaria, aepsis.com. Tiene un montón de cursos online centrados en el paso a paso, con pacientes con depresión, ansiedad, trastornos de la alimentación, fobias, pues lo que tienes que hacer en primer lugar es esto, luego te debes hacer esto, luego debes hacer esto, luego debes hacer esto. Es una enseñanza paso a paso, muy centrada en la realidad, con muchas experiencias. Hay, incluso en muchos de los cursos, testimonios de pacientes reales que te miran a la cara y te dicen a mí me pasa esto, que se parece tremendísimamente a lo que podría ser una primera consulta tuya con esos pacientes y entrevistas a expertos que te hablan de cómo lo hacen ellos, pero paso a paso y es gente realmente muy buena en eso, muy buena, te lo recomiendo. Bueno, espero que te haya gustado este ratito que hemos compartido juntos, te invito a quedarte en el canal viendo algún otro de los vídeos y que tengas un magnífico día. ¡Hasta luego!